Consigamos el resto de cuartos. Uno menos... Mital es igual a Mital. Cuatro cuartos. Cuartos, Mital. Tres cuartos. Uno. Al espejo mágico. Uno y cuarto. Uno y Mital. Uno y tres cuartos. Dos. Dos y cuarto. Dos y Mital. Dos y tres cuartos. Tres. Tres y cuartos. Tres y Mital. Tres y tres cuartos. Cuatro. Cuarto y Mital. Cuarto y Mital. Cuarto y tres cuartos. Cinco. Increíble. Vaya más a Maltice. Cuarto. Mital. Tres cuartos. Uno.